Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elena? He hecho ahí antes una especie de reivindicación en la cual, obviamente, te meto porque yo creo que todos hemos tenido que aguantar mucha crítica por algo que no solamente considero que sea debido, es que considero que es necesario. O sea, si nos olvidamos de proteger a menores tutelados, de verdad, apaga y vámonos. O sea, sería la mayor demostración de que hemos fracasado todos, la política como políticos, los gobiernos como gobiernos y los periodistas con la responsabilidad que tenemos. Elena, déjame que repase los datos de lo que está ocurriendo en estos momentos en la comunidad valenciana porque me parece gravísimo. Tuve diciéndome si me dejo algo, si hay algo más relevante, pero yo creo que la gente tiene que saber lo que está pasando. Comunidad valenciana, ya lo hemos denunciado en Islas Baleares, pero ahora vamos con Comunidad Valenciana, repito, gobernada por un señor socialista que se llama Chimo Puig y cogobernado, ahí está Podemos también, pero en rango de vicepresidenta Mónica Oltra por parte de Compromís. 175 denuncias de abusos sexuales entre junio de 2020 y junio de 2021. Repito, en un año, 175 denuncias de abusos sexuales de menores tutelados. 127 menores de todos ellos fueron en régimen de acogimiento residencial. Lo digo porque ellos se han escudado diciendo, es que no los podíamos controlar, es que estaban fuera. Pues si no lo controlan ni en régimen residencial, de verdad, apaga y vámonos. 48 menores estaban en régimen de acogimiento familiar. Sobre eso yo considero que tampoco tienen disculpa, pero bueno, vamos a dar todos los datos para que la gente lo sepa. 72,6% de estas víctimas fueron de sexo femenino, 27,4% de sexo masculino. Y atención, el 9,7% de los casos denunciados por abuso sexual a menores tutelados fue en el interior de los propios centros residenciales. El 42,2% en el domicilio familiar de la víctima. Elena, con este cuadro que hemos descrito, suficientemente grave, pienso yo, ¿qué actitud ha tenido la Generalitat Valenciana cuando habéis pedido explicaciones, cuando habéis reclamado que el defensor del pueblo se pusiera, cuando habéis pedido datos, cuando habéis pedido que se investigara, ¿con qué os habéis encontrado, Elena? Bueno, hemos topezado con una muralla, una muralla política y un silencio cómplice por parte del señor Pucci y de Podemos, que es la parte de la comparsa necesaria. Fíjese que nosotros también vamos a registrar ahora, a principio de 2022, una tercera comisión de investigación porque, lógicamente, el punto de inflexión, sobre todo este escandalazo de los abusos sexuales a menores, arranca con la sentencia o con el caso conocido en un principio y luego ya sentencia condenatoria, o mejor dicho, tres sentencias condenatorias al señor entonces marido de la vicepresidenta del Gobierno y que, lógicamente, nosotros lo que pretendíamos en aquel momento, en la primera ocasión que tuvimos la posibilidad de presentar esa comisión de investigación en el año 2020, era, en primer lugar, lógicamente, de puras responsabilidades políticas, pero ir un poco más allá. Nosotros, en definitiva, nos preocupan los menores, que están pasando con los menores, evaluar los protocolos, que puedan desfilar por una comisión de estudio expertos, especialistas y que nos digan cómo mejorar y cómo ser capaces de detectar mejor y más rápidamente esos casos de abusos sexuales. Y nos hemos tropezado con un rechazo sistemático, vergonzante, por parte de la izquierda valenciana. Y fruto, como le decía, Carlos, de ese choque frontal que hemos tenido con la izquierda, hemos tenido la necesidad de recurrir al Parlamento Europeo, a la comisión de peticiones y también al Cindy de Greuches, para que nos pudiera arrojar más luz sobre la sospecha que ya teníamos inicial de que no era un caso aislado, el del caso del exmarido de Mónica Oltra, y que fruto de esa insistencia empezamos a conocer el verdadero drama, el verdadero escándalo de los abusos en los centros y fuera de los centros, del sistema de protección, en definitiva, por parte de la Generalitat Valenciana. Carolina, ustedes descubren toda esta información, las 175 denuncias, precisamente porque se lo reclaman al Cindy de Greuches, al defensor del pueblo. Es decir, esta información no se la habían facilitado de primera mano y de una forma normal, porque Mónica Oltra habla de transparencia, no se la habían facilitado de forma normal a través de los cauces políticos. No, no, fíjese que a mí me sorprende, pero bueno, ya a estas alturas de la legislatura de la señora Oltra ya casi nada es sorprendente, pero fíjese que le diré que no lo ha proporcionado de una manera voluntaria, ni tampoco va a comparecer pasado mañana a las Cortes de manera voluntaria. Es que le tengo que decir que mi grupo se vio obligado a recurrir al Cindy de Greuches para que pudiera arrojar luz, para que pudiéramos saber verdaderamente qué pasaba en los centros de menores. Mire, le diré que yo misma estuve revisando documentación en la Consellería, en la Dirección General de Igualdad de la Infancia y no encontré tantos casos, por lo tanto yo creo que a mí también no se me facilitó la información completa y le diré que si Mónica Oltra comparece pasado mañana viene arrastrada porque mi grupo señaló directamente al presidente Puig como último responsable político de lo que está pasando en nuestros centros. Elena, es que lo es, es que lo es. Pero Elena, lo que está comentando implicaría que cuando usted solicitó políticamente los datos se le mintió. A mí evidentemente estamos hablando de información sensible en el que evidentemente hay que guardar cierta discreción, yo no podré contar ciertas cosas a las que pude acceder en condición de diputada de la oposición, pero sí que le diré que está muy lejos de esos 175 casos que con posterioridad y el SINDIC no se inventa los datos, el SINDIC recoge los datos que le ha proporcionado la Consellería de Igualdad, la propia señora Oltra. Simplemente pone negro sobre blanco, le pone el foco sobre una realidad, una realidad silenciada como le decía ya desde hace demasiado tiempo. Insisto, es necesario asumir responsabilidades, pero más necesario si cabe, Carlos, es intentar evaluar, intentar corregir para detectar, para prevenir, para que esta vergüenza no volvamos a sufrirla ni hacérsela sufrir a los más sensibles de nuestra sociedad que son los niños. Elena, voy a poner a pantalla completa para que la gente lo pueda ver, el camino de auténticos pinchos que ha tenido que pasar el SINDIC de Greuches para conseguir la información que ahora gracias a Dios nosotros estamos pudiendo analizar. Es que si no, ni siquiera hubiésemos sabido que se estaban presentando esas denuncias y que estos menores tutelados, además de menores tutelados, estaban siendo menores desamparados. Pero lo voy a poner y lo voy a leer. A ver, durante todo este tiempo el SINDIC de Greuches ha intentado efectivamente encontrar los datos correctos, que se le enviase documentación de qué es lo que estaba pasando en los centros de menores tutelados y leo algunos de los párrafos del informe que emite en septiembre de este mismo año. Leo literalmente. Dado que no recibimos respuesta alguna en fecha de 7 de junio de 2021, se remitió personalmente a la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas un escrito firmado por el SINDIC de Greuches poniendo en su conocimiento lo sucedido y solicitando una respuesta que permitiera recomponer la situación producida con la interferencia, atención a la palabra, en la investigación que se estaba llevando a efecto. Con fecha de registro de salida de la vicepresidencia de 3 de septiembre de 2021, es decir, hace tres días, se recibe respuesta de la consejera de Igualdad, Mónica Oltra, que viene a respaldar la actuación llevada a cabo por la directora general de Infancia y Adolescencia justificando la decisión de agrupar y modificar los cuestionarios enviados por el SINDIC y descentralizar en la dirección general la recogida de envío de las respuestas. Vamos, básicamente, de no dar los datos que se estaban reclamando. Y leo el último párrafo que me parece sangrante, repito que estamos hablando, de menores tutelados abusados sexualmente. Dice el defensor del pueblo valenciano, Las circunstancias relatadas anteriormente ponen de manifiesto que se ha impedido concluir adecuadamente la investigación diseñada para la resolución de la queja de oficio, lo que obliga a ampliar las actuaciones desarrolladas hasta la fecha. Elena, esto, no sé, yo es que en España ya he perdido la capacidad de análisis sobre el deber de dimisión de mucha gente, la he perdido, lo reconozco. O sea, yo no había visto un cúmulo de escándalos mayores que los que llevamos viendo en los últimos años y aquí no dimite nadie por nada. Pero esto me parece de vergüenza. O sea, que un defensor del pueblo te saque los colores públicamente y tú, Mónica Oltra, tengas las narices de presentarte en el Parlamento y decir yo vengo voluntariamente por un acto de transparencia. ¿De transparencia? Te han tenido que arrastrar. Has mentido organismos oficiales. Has ocultado información sensible que hubiese permitido proteger a menores. Sí, efectivamente, sí. Ya desde la primera comisión de investigación, que como le decía, era en el año 2020. Si la hubiera votado a favor, hubiéramos trabajado entre todos los grupos parlamentarios para poder mejorar esos protocolos, evaluarlos y ser capaces, ¿verdad?, de esta cosa tan bochornosa y tan vergonzante que hoy conocemos, pues hubiésemos podido evitar seguramente muchos de los casos, muchos de esos 175 casos que hoy sabemos que se han producido en tan solo un año. Pero le voy a decir más cosas. Fíjese que la señora Oltra ha tenido que rectificar su propia resolución. Fíjese ese enfrentamiento que ella ha tenido con el Sindy de Greuches, que tengo que recordarles que no es un fascista peligroso. El señor Ángel Luna ha sido portavoz en las Cortes Valencianas del Partido Socialista. Por lo tanto, no es ningún fascista peligroso, sino entiendo que es una persona que vela por el buen funcionamiento de una institución tan importante como el Sindy de Greuches. Pero fíjese que la primera resolución que a mí me notifica el Sindy hace escasamente unos días, el día de enero, es que por parte de la señora Oltra no está dispuesta a asumir las recomendaciones que el Sindy le hace. Esto es muy serio. Pero fíjese que cuando salta el escándalo a nivel nacional, que fue cuando mi síndica, la señora María José Catalá, hace público y recuerda que son 175 casos de menores abusados sexualmente y que nadie dice nada, que nadie asume responsabilidades políticas, solo después de que salta el escándalo nacional, la señora Oltra fuera de plazo, si a mí se me notifica el día 10, el día 11 tiene entrada en el Sindy de Greuches una rectificación diciendo que sí que está dispuesta ahora sí a asumir las recomendaciones del Sindy. Es decir, esa inicial contestación chulesca que incluso se lo afea al propio Sindy, de que ya es una excusa y de que ya se ha convertido esas respuestas airadas de la señora Oltra y casi en una cuestión de estilo, pues se vio forzada por este escándalo monumental, nacional, que como valenciano soy, como yo como mujer me avergüenza, ha tenido y ya se ha visto forzada a rectificar. Y el Sindy de Greuches ya sabe muy bien a quién se enfrenta. Si no, que se lo digan a la pobre niña Teresa, la abusada sexualmente, que tuvo que enfrentarse a la todopoderosa Mónica Oltra, cómo le ha destrozado la vida en el centro de menores y cómo hoy, después, cuando ya está fuera de ese centro de menores, todavía le siguen haciendo la vida imposible y sigue deambulando por las calles de esta comunidad desprotegida y sin ningún tipo de ayuda oficial. Elena, simplemente por dar otro dato, la han dejado sin trabajo, ¿no? Sin trabajo y sin ningún tipo de ayuda oficial. Cuando le digo, Carlos, que esta niña está en la calle con un bebé de ocho meses y embarazada, créame que le estoy diciendo muy en serio y con conocimiento de causa. Sin trabajo y en la calle y sin ningún tipo de ayuda oficial. Así trata Mónica Oltra, no solo a una niña desprotegida cuando estaba en el centro de menores, como usted ha relatado muy bien, y recoge la sentencia, cómo trató y cómo intentó desacreditar y humillar a esa niña, y cómo después de salir de ese centro de menores, todavía le sigue haciendo la vida imposible. Pues Elena, seguida haciendo lo que tenéis que hacer, que es lo que habéis estado haciendo. Mira, yo es de los episodios periodísticos de los que más orgulloso estoy, porque a mí esta historia de las medallitas, de tal, mira, pues para otros, pero de verdad para lo que estamos es para proteger a gente como esta pobre chica, como la pobre Teresa y como el resto de los 175 personas que han tenido que acabar denunciando este tipo de cosas. Y yo estoy convencido de que por la cabezonería vuestra, por la cabezonería de algunos de nosotros, pues efectivamente esto se ha convertido en un escándalo nacional y gracias a Dios la estrategia que pretendía llevar Mónica Oltra, que es la de esconderse detrás de ese marchamo de supremacía moral, se le ha venido abajo. Así que muchísimas gracias Elena y seguid haciendo lo que estáis haciendo. Usted, Carlos, sabe también, como yo, a quién nos enfrentamos. Creo que la estamos sufriendo, sabemos cómo funciona y cuáles son sus métodos. Así que muchísimas gracias y a seguir luchando por lo justo. Un abrazo Elena, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Pues este es el triste panorama. A nosotros.